Bienvenido al curso Arreglar un tema para tocar solo. En este curso voy a desarrollar las herramientas y recursos que creo que son necesarios para poder arreglar un tema desde cero en guitarra sola. En el transcurso de las lecciones vamos a arreglar el tango volver de Carlos Gardel. Vamos a ir utilizando diferentes elementos y vamos a ir analizando qué es lo que estamos haciendo. Lo esencial que es la melodía y la armonía. La técnica híbrida que es la técnica de mano derecha. Formas de armonizar que hay en la guitarra sola tocando con esta técnica híbrida. Vamos a ver desde el chord melody hasta la melodía con bajos, la melodía en notas dobles, la melodía en cuerdas graves y los acordes en agudos. Después vamos a pasar al capítulo de armonización estudiando los fragmentos del principio desde más simple a más complejo. Eso lo vamos a ir aplicando en la versión final. Vamos a analizar la parte mayor, acordes, arpegios, escalas. Después vamos a aplicar conectores, síncopas, marcatos, rellenos. En sí son yeites que nos van a permitir darle una caracterización tanguera a nuestro arreglo. Luego vamos a unir todo esto, le vamos a dar cohesión al arreglo, la intención que estamos buscando y poder imprimir nuestro sentimiento al tocar. El curso fue diseñado para que lo hagas a tu ritmo, tomando el tiempo necesario entre lecciones para asimilar el material y poder practicarlo tranquilamente. Todo el material va a estar disponible en cada lección en pdf para que lo descargues. Ahora, agarrar la guitarra y empezar con la primera lección. Ahí vamos.